Si tuvieran alguna pregunta, aquí me están acompañando los ministros y está el director ejecutivo de Conred y el director de Fonapaz también, que con mucho gusto estamos dispuestos para contestar. Presidente, buenas noches, presidente. Mire, eso es lo que hemos estado ahorita analizando. Si no logramos restablecer el servicio de agua potable, podría ser que focalizáramos un estado de excepción en algunos de los lugares. Si esto evoluciona para mañana temprano en la rapidez que hasta ahora se ha venido trabajando, pues ahí lo vamos a evaluar si es necesario o no. Pero hasta el momento, nosotros creemos que no es necesario un estado de excepción. Hemos podido dar una respuesta rápida y con los recursos que tenemos disponibles. El estado de excepción nos permitiría utilizar recursos sin hacer los procedimientos que la ley nos obliga, pero hasta el momento no lo hemos necesitado. Presidente, buenas noches. ¿Cuáles serían los requerimientos que necesita la población de San Marcos? Hay mucha población empeñada en quererlos ayudar. De igual forma, ¿cuáles serían los requerimientos a los países que ya están ofreciendo su apoyo, presidente? Bueno, aquí nosotros queremos ser cuidadosos con esto. Es decir, ahorita la respuesta para tanto el departamento de San Marcos como el de Quetzaltenango, que son los más afectados, estamos en capacidad de dar esa respuesta por medio de Conred. El director de Conred nos ha alertado en este sentido de que han habido problemas cuando se empieza a recibir ayuda que no es la ayuda que se tiene que canalizar y que es la ayuda que se tiene que llevar a los lugares. Porque entonces se pone un trabajo extra en la clasificación, en la diferenciación y luego en el transporte de esa ayuda. Así que hasta el momento nosotros también queremos ser cuidadosos al agradecerle a todos los guatemaltecos que se han comunicado para que estén pendientes. Y en caso de ser necesario, porque te vaya previendo que se puede terminar la disponibilidad de alimentos, de agua y de ayuda humanitaria que tiene disponible en este momento la Conred, la estaríamos solicitando y haciéndola llegar a todos los guatemaltecos y también a la comunidad internacional con el suficiente tiempo de anticipación para poder mantener ese tren de logística que hasta el momento ha empezado a funcionar bien. Presidente, buenas noches. ¿Cómo, presidente, cómo se encuentra la red hospitalaria para atender este tipo de emergencia y también se estará participando el seguro social, ya que han manifestado que tienen varias deficiencias, incluso en el uso de camillas hasta el momento? ¿Se estará participando el seguro social en este tipo de emergencias y cómo están equipándose los demás hospitales de la República, presidente? Bueno, muchas gracias. Mire, como los lugares los hemos ido focalizando, como les decimos, el hospital de San Marcos logró atender a 150 heridos. El hospital de Quetzaltenango está a disposición también de atender y se ha estado por medio del ministro de Salud, que también me acompañó al departamento de San Marcos en la visita que hicimos, de estar llevándole el apoyo necesario de medicinas y el equipo que sea necesario para los hospitales. Hasta el momento sí se ha tenido la capacidad para darle respuesta, pero esto no quiere decir que si necesitamos del ICCS también estén las condiciones adecuadas para poder colaborar en caso de que tengamos más heridos de los que hasta el momento se han tenido. Yo creo que la situación hasta ahorita, la situación se ha podido, como les dije, darle respuesta, tanto en el área de salud, en atención de heridos y también en la atención a las personas que necesitan la ayuda, que es la que se está mandando a los lugares. Están funcionando muy bien también los centros de operaciones de emergencia. Estos centros de operaciones de emergencia, yo pude visitar el de San Marcos. Estaban todas las instituciones representadas, además del personal voluntario de las diferentes organizaciones, que existen en San Marcos y están actualizando los datos en comunicación también con los centros de operaciones de emergencia municipales, que son los que les han estado reportando los datos. Así que hasta el momento creo yo que con la red hospitalaria y con el ICCS se le puede dar respuesta a las emergencias que se nos han presentado. Presidente, ¿qué va a pasar con el sector público? ¿Se reanuda el trabajo de ellos? ¿Y si se va a declarar duelo nacional por las víctimas de este cinto? Mire, lo del sector público aquí en Guatemala, sí vamos a volver otra vez a tomar las actividades. Y como nosotros dijimos, aquí se declaró el estado de alerta institucional. Eso lo que quiere decir es que todos los funcionarios públicos deben de estar las 24 horas disponibles. Así que a pesar de que hoy en algunos lugares personal administrativo se les dijo que por cualquier réplica no estuvieran en edificios, pero eso no quiere decir que no estén en estado de alerta. Igualmente las alertas departamentales que se mantienen ahora se están reduciendo de lo que habíamos dado al mediodía. Se mantienen alertas departamentales en los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Retaruleu. Son los cuatro departamentos en donde se mantiene la alerta. Los otros departamentos que habíamos mencionado, Quiché, el sur de Huehuetenango y Totonicapán, ya no están en estado de alerta después de toda la revisión que hizo el sistema de Conred. Y mantenemos todavía en estos cuatro departamentos que mencioné anteriormente. Buenas noches, presidente. ¿Duelo nacional? Sí, por supuesto. Estamos declarando y están ya haciendo los trámites legales para declarar, pero sí es triste para todos los guatemaltecos la pérdida de estas 48 vidas que llevamos hasta el momento, que pueden ir incrementándose en la medida de que podamos tener el destino de los 23 que todavía están reportados desaparecidos, más datos que puedan irse sumando. Así que yo creo que esto no hay necesidad de declararlo. Creo que lo vamos a declarar porque lo tenemos que hacer legalmente y oficialmente, pero el duelo lo llevamos ya a todos los guatemaltecos en el corazón de ver esta pérdida de vidas que tristemente se dio el día de hoy. Presidente, en cuanto a las personas tan ubicadas en el departamento de San Marcos, ¿cuántas estarán ubicadas en albergues y cuántos albergues se han abierto para estas personas? Y para el ministro de Comunicaciones, Alejandro Cinevaldi, ¿cuál es la situación de los puentes también en esta región del país? Sí, muchas gracias. Miren, en el tema de los albergues, en el departamento de San Marcos estaban listos para habilitar, según el reporte que ellos nos dieron, tenían ya listos para habilitar dos en la cabecera de San Marcos y después nos fueron subiendo el número de localidades que estaban listas para habilitarlas. Hasta el momento no tenemos nosotros reporte de personas que estén solicitando albergues. Lo que hicieron fueron las familias que tienen la estructura de su casa dañada fue movilizarse a la casa de algún otro familiar y no nos reportaron en el momento que yo salí de allá, ni tenemos ahorita el director ejecutivo de aquí de la Conred, reportes de albergues en donde ya hayan llegado personas. Sin embargo, sí estamos en condiciones de habilitarlos. Los centros de operaciones de emergencia departamentales están en condiciones de habilitarlos. Allá nos dijeron en San Marcos que los diferentes municipios tenían 20 localidades ya establecidas en diferentes municipios listos para recibir a personal en caso que lo quisieran hacer. Para lo de los puentes y alguna otra actividad, les dejo que quiera reportar el ministro de Comunicaciones, le dejo la palabra. Para contestar de manera puntual, ya se hizo una revisión prácticamente en todos los puentes importantes de la costa sur, iniciándose con el puente en Agualate debido a los problemas que se suscitaron en semanas pasadas. Pasadas, podemos informar que no tenemos mayores problemas en este informe inicial en ninguno de los puentes importantes de la costa sur, ni en los departamentos que han sido más afectados por este sismo. De la misma forma, ya se hizo una inspección en los principales puentes de ingreso a la capital y podemos reportar que en este informe inicial no tenemos problemas que reportar. Ya se define como una situación de terremoto y no solamente como de sismo. Bueno, mire, esa es la duda que es una cuestión, nosotros dijéramos, más técnica que otra cosa, porque es no sólo por el nivel, sino por el grado de daño que causa. Y nosotros sí podemos decir que los daños que se causaron en la cabecera del departamento de San Marcos, en Quetaltenango y todos estos daños estructurales, yo diría que sí, nosotros podríamos decir que no sólo por el nivel de 7.2 en escala de Richard, sino la duración que tuvo, sino además de eso, los daños que causó, nosotros sí podríamos decir que fue un terremoto. Tal vez no de los niveles que tuvimos anteriormente o del terremoto que se vivió en el año de 1976, pero sí podemos calificarlo como un terremoto por la intensidad y por los daños que ya nos causó, especialmente por la pérdida de vidas que ya tuvimos. ¿De dónde se va a hacer la transferencia? ¿Cómo también si es necesario el traslado de algunos de los pacientes que se encuentran en San Marcos y los heliportos si se van a habilitar? ¿Cómo va a ser esta situación? Mire, la transferencia es una transferencia interna, pero aquí tenemos al ministro de Salud que les puede dar las explicaciones. A raíz de la emergencia, automáticamente el mismo presupuesto que tiene el Ministerio de Salud Pública se trasladó un millón de quetzales específicamente para San Marcos. Recuérdense que nosotros trabajamos como una red, entonces damos respuesta de acuerdo a los casos que tenemos y la complejidad que tienen los mismos. Hubo una comunicación muy importante entre Quetzaltenango y San Marcos como debe ser un sistema de red nacional de salud. En ese sentido podemos decir que el trabajo que han hecho los personeros del Ministerio de Salud Pública ha sido muy bueno, inclusive pudimos ver en la cocina la actitud de las señoras a pesar de que había algunos daños en el techo, estaban trabajando, estaban cocinando y gracias a Dios tenemos abastecimiento en medicamentos y en material médico quirúrgico arriba del 75% y yo pienso que vamos bien. Disponibles para esta emergencia en ese sector y también para Fonapaz. Tenemos conocimiento de que ya los alimentos ya llegaron a San Marcos. Bueno, estamos trabajando por regiones para poderlo concentrar, entonces de dos regiones tenemos disponibles por la misma alerta institucional alrededor de casi 3 mil policías que están en alerta en el área y de acuerdo a cómo terminemos la evaluación entre hoy y mañana vamos a ver las áreas que tenemos que reforzar. Fundamentalmente, como lo dijo el señor presidente, en la cabecera de San Marcos nos quedamos sin comisaría y también sin la cárcel preventiva que estaba ahí porque eran edificios viejos, estamos resguardando en este momento esa área pero están prácticamente inhabilitadas para sostenerlo. Entonces, en toda la región lo que tenemos aproximadamente son casi 3 mil elementos de PNC disponibles por la alerta institucional y vamos a ver el día de mañana cómo nos distribuimos de acuerdo a la evaluación que se haga por la mañana. Gracias. Sí, muchas gracias, efectivamente hoy se movilizaron 4 camiones a los diferentes departamentos llevando raciones de comida fría que se trabaja a través del programa de alimentos por trabajo esto pues lo estamos haciendo debido a que muchas comunidades quieren limpiar los caminos rurales, nos han solicitado que podamos apoyarles de esa manera también hemos estado apoyando a la corred donde hemos movilizado esponjas, ponchos también hemos llevado herramienta y se ha movilizado 80 personas que integran la brigada de primeros auxilios a San Marcos especialmente y algunos municipios de la costa sur de Retaluleu y de Quetzaltenango. Agradecemos la presencia de cada uno de las personas El reporte que tenemos hasta el momento son 131 casas que están dañadas pero este es un reporte inicial realmente como lo dijimos al mediodía el esfuerzo de hoy en la tarde estuvo concentrado más a salvar y a rescatar y atender a las personas que salieron lesionadas y este reporte es ahora el que tiene la otra prioridad de ver los daños así que esto lo podríamos tener consolidado tal vez para el día de mañana les podamos dar un reporte de las casas que sufrieron daños y Conred tiene establecido un reporte de daños severos daños medianos, daños leves y esto lo vamos a ir teniendo en las próximas horas. Bien, agradecemos nuevamente la presencia de cada uno de ustedes y pendientes para mañana en horas de la mañana La conferencia de prensa que se da a conocer aquí en la Coordinadora Nacional para la Reducción del Desastre donde el presidente da a conocer de que a esta hora ya se conocen de 48 personas fallecidas y 23 desaparecidas también varios lugares donde no se cuenta con energía eléctrica se habla de 16.222 exactamente en el occidente esta es información importante se espera que el día de mañana a las 7 con 30 minutos se dé otra conferencia de prensa aquí en la Conred el reporte regresamos con ustedes al estudio principal de Telediario Gracias por ver el video.